Por ti yo pude fingir ser feliz cuando por dentro roto estaba Por ti yo pude fingir que era fuerte aunque el dolor me atormentara Desearía que el amor fuera perfecto, que no se vieran todas mis debilidades Soñé con una flor que nunca florecía por mucho que la cuidara Me enferma este falso amor, falso amor, falso amor Lo lamento pero es falso amor, falso amor, falso amor Quiero ser el mejor, por ti, le digo todo adiós, por ti, lo cambio todo, por ti, no me conozco, por ti En nuestro bosque tú no estuviste, no, no sé dónde estoy, ni de dónde soy Incluso ya dudo de mí, no sé quién soy, ni quién fui Al espejo le pregunté de quién es este rostro Por ti yo pude fingir ser feliz cuando por dentro roto estaba Por ti yo pude fingir que era fuerte aunque el dolor me atormentara Desearía que el amor fuera perfecto, que no se vieran todas mis debilidades Soñé con una flor que nunca florecía por mucho que la cuidara Mal te amé, mal te amé, una mentira bella por ti creé Loco te amé, loco te amé, loco te amé, me cambia para tu muñeco ser Mal te amé, mal te amé, una mentira bella por ti creé Loco te amé, loco te amé, me cambia para tu muñeco ser Me enferma este falso amor, falso amor, falso amor Lo lamento pero es falso amor, falso amor, falso amor Triste estás, ahora no, la mola Sonreirás, ama y te algo más Mírame, algo que dejé atrás Y verás que ni tú entenderás Nunca aceptaste al que encontraste cuando empecé a cambiar Para gustarte, dices que no sé quién conoces y qué más da ¿Qué es ahora? Estoy ciego ya ¿Qué es el amor y quién ama? Southie Club No sé, no, no sé, no, el por qué hay Ya ni yo, ya ni yo me conozco Solo sé, solo sé el por qué hay Porque es un falso amor, falso amor, falso amor Mal te amé, mal te amé, una mentira bella por ti creer Loco te amé, loco te amé, me cambia para tu muñeco ser Mal te amé, mal te amé, una mentira bella por ti creer Loco te amé, loco te amé, me cambia para tu muñeco ser Me enferma este falso amor, falso amor, falso amor Lo lamento pero es falso amor, falso amor, falso amor Por ti yo pude fingir ser feliz cuando por dentro roto estaba Por ti yo pude fingir que era fuerte aunque el dolor me atormentara Desearía que el amor fuera perfecto, que no se dieran todas mis debilidades Soñé con una flor que nunca florecía por mucho que la cuidara Soñé con una flor que nunca florecía por mucho que la cuidara